Tengo algo que decirte, Peter. Dilo. No resultará. Tú y yo. ¿De qué estás hablando? Se acabó. No. Por favor. Por favor, no digas eso. ¿Puedo ser mejor? Quiero cambiar. No es tan simple. Nos amamos. Yo te amo. Lo que quería para nosotros. Hay alguien más, ¿oíste? Me enamoré de alguien más. Me enamoré de alguien más. Jorge, tuve que amarte. Que si luego me dejaste. Si luego me dejaste. Qué fácil me cambiaste. Hey, yeah. Tú solo me usaste. Oh, no. Porque tuve que amarte. Porque tuve que amarte. Si luego me dejaste. Conmigo, tú jugaste. Conmigo, tú jugaste. Tú solo me usaste. Tú solo me usaste. Amor, ¿sabes que fue un error? Un error lo comete cualquiera. Y te pido disculpas si rompí tu corazón y me arrepiento. Las promesas se las lleva el viento. Sé que yo fracasé, pero ese fue mi último intento. Y lo siento. Tal vez el destino no nos quiere juntar. O tal vez pueda ser que esto no va a funcionar. Y aquí te vamos a terminar. Así que pase lo que pase. El tiempo te mata. La relación muere. Por eso lucha por lo que quieres. Los ojos se cansaron de tantas veces llorar. Y todas esas heridas es difícil de curar. Bastó un hola para poder enamorarme. Pero me faltará una vida para poder olvidarte. El orgullo nos quedó grande. Así que es nuestro amor. Es que no vuelvo a confiar en alguien jamás. Y tengo que ser más fuerte para sacarte de mi mente. Y olvidarte por siempre. Aunque no estés presente, te olvidaré lentamente. Es que no vuelvo a confiar. Ya me cansé de aguantar. Mi corazón también sufre. La depresión me consume. Tu decisión me confunde. Mientras mi alma se hunde. Y aquí llegó nuestro final. Tu decisión debo aceptar. Se me congela el corazón. Qué tan difícil situación. Y me voy dejándote, princesa. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué? Oye, que tuve que amarte. Si luego me dejaste. Qué fácil me cambiaste. Tú solo me usaste. Oh, no. Ok. El amor es hermoso hasta que comienza a doler. La atracción y las decepciones. Y queda mejor estar solo. Yeah. Vosotros somos el dúo de la historia. Dímelo, monje. La melodía musical. Viste. Viste. Ciencias. Tiencias. Viste. La melodía musical. Gracias por ver el video.